Playoff de ascenso a la Primera División Este miércoles 8 de junio a las 9 de la noche, ven a Valendos Juntos podemos, subimos Real Crucenta de Vico, Granada Club de Fútbol Playoff de ascenso a Primera Este verano disfruta de dos terrazas y dos salones Con el mejor churrasco, bacalao y pulpo Todo esto y más en la oficina Carretera, Corriño, tú y la guía 30 adios La oficina con el Celta a Primera Playoff de ascenso a Primera División Este miércoles 8 de junio Desde las 9 de la noche, ven a Valendos Real Crucenta, Granada Club de Fútbol Juntos podemos, a Primera Entui J.Pazo, tu joyería Relojes, primeras marcas Tenemos ese detalle que buscas J.Pazo Entui Telefono 1-86-60-13-71 J.Pazo con el Celta a Primera Este miércoles te esperamos en Valendos Desde las 9 de la noche, tu grito a Primera Desde las 9 de la noche, Playoff de ascenso En el Crucenta, Granada Club de Fútbol J.Pazo con el Celta a Primera J.Pazo con el Celta a Primera